A ver... Ya va, ¿no? Ahora ya se escucha. ¿Verdad? No sé, tío. El puto OBS siempre va mal. No lo arreglan. Vale, a ver. Solo me sirve el death certificate, ¿no? Joder, qué buenos ítems. A ver. A ver qué paso voy a mirar aquí, pero bueno. ¿Ya que hacemos resets? Si hay una sala de coronas cerca, la miramos. Increíble. Increíble. Toma. Cajinada. Secreta, un robo. Están saliendo muchos ítems muy buenos, tío. Ay, mira, un whoop y todo. ¿Por qué tengo una mosca, tío? Porque me sigue una mosca de... No me acuerdo el nombre del tío. Pero me sigue una mosca de... Ay, mierda. Sí, está muy alto. De... ¿Cómo se llamaba, tío, el cabrón? No, de Forgotten. No, era una mosca de... El que tiene el void y luego tiene lo de las moscas, tío. Vamos con el nombre ahora mismo. Apolion, eso, tío. No me... Es que no me he acordado, ¿eh? Get out of jail. Maynia, con el TV Trainer de primeras. Ja, 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 ja. Boom. Acabé spawnear un ítem. Ah, vale. Solo temporal. No se acaso. Pretty fly. Pretty fly. Tío, no sale nada. Es imposible. Ay, mierda. Guau. Es buen ítem. Es buen comiento, ¿eh? Pero paso, tío. Pero paso. Tenemos que buscar lo que tenemos que buscar. Genesis. Gente, mira. Voy a pillar esto. Y el Genesis me va a dar... Oye, espera. ¿Y si hago todo y luego tiro Genesis? Vamos a hacer eso, tío. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Hacemos la run. Voy a agarrar todo. Salió tan bien como yo creía. Claro, con esto lo podemos intentar bien, tío. Es muchísimo error, tío. Lo importante es no saltarnos ni una sala de coronas. Prioridad extrema, sala de coronas. Epa. Cuidado. Buen. 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 ¿Nunca has visto el Isaac? Pues no te vas a enterar de nada. Buen. Bueno. Villita. Me quedo con lo que tengo. Vámonos. Me quedo aquí. Joder, qué bien, ¿no? Oh, no. Ya no tan bien. Me tengo que esperar, tío. Necesitamos conseguir la piedra del riñón. Compramos la bolsa de sacos. No podemos comprar la bolsa de sacos. No es algo que me entusiasme, pero bueno. Es que hay veces que hasta te jode, tío, porque te quita dinero. Pero... Por tener llaves siempre. Vale, a ver. Es un ítem más ya, pero es un ítem de tienda. No es de la misma pool. O sea, para Genesis solo me sirven ítems de la pool que estamos buscando. En este caso, la sala de coronas. O sea, de hecho, el de las bombas tampoco me sirve. Pero ya que vamos a tirar Genesis, el de las bombas es Guppy, ¿sabes? ¿Alguna vez te has jugado Brotato? Ya, pero yo creo que si la has pillado en la tienda, te cuenta como ítem de tienda. No te va a contar como ítem de sala secreta. Creo, ¿eh? O sea, yo creo que es la pool en la que agarras el ítem. No la pool que sea el ítem. Quiero decir, no por pillar Woffer en sala de coronas. Luego con Genesis te va a salir ahí un ítem de ángel. ¿No? ¿Es como dices tú? No lo sé, yo digo que no lo sé. Pero yo creo que es así. Sé que juego es el Brotato. Vamos a ir a la tienda primero, ¿no? Mi problema con el Brotato es el mismo problema que mi problema con cualquier otro Robelike. Después de haber jugado al Isaac, el resto de Robelike se me hace un poquito chapa. Entonces, después de haber jugado al Vampire Survivors, cualquier otro juego de autoshooting de esos se me hace un poco chapa. Muchas gracias, Son John, por esos ocho meses de tacos, tío. ¿Qué es eso, tío? Con mi amigo Zuzu. ¡Ah, qué bueno! ¿Habéis mejorado? Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Infamia? ¿Qué? Infamia sería dependiendo de si pillas en ángel o secreta, ¿no? Porque si no, claro que te sale. No entiendo muy bien lo que dice. El primer ítem, he pillado Waffle, piso 1, tirar Genesis y salirme Light Crown. ¡Sí! Entonces es la hostia. ¡Au! Me empané. ¡Oh! ¡Nada mal! ¡Mierda! ¡Hoy va! ¡Ah, porque te cubre un hit! ¡La máscara! Ya, pero es que no entiendo qué tiene que ver. O sea, no entiendo... ¿Cómo que dependiendo de si pillas ángel o secreta? Es que no entiendo. Puede salir el ángel con más y secretas. Vale. Bien. Hay ítems con distintas puns. Lo sabemos. Pero no entiendo ese ítem en concreto. ¿Qué me quieres decir con ese ítem en concreto? ¡Sí, mamón, tío! ¡Qué rabia! ¿Qué saldría? No lo sé. Es lo que he preguntado yo. ¡Ah, guau! ¡Qué lentos vais ahora, perros! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, eh? Tío, qué buen daño tengo, base, ¿no? Bueno, base no, claro. Tengo una mejora de daño. En verdad tengo mal daño, base. Si tengo la jeringa esa y aún así no llego ni a cinco de daño. No, no sirve. Genial. ¡Ah, increíble todo! ¡No! ¡Joder! ¿Qué es el speeddown con eso? Terrible, me salté un piso, gente. Eso es un ítem menos. Eso son cuatro ítems menos. Porque me podría haber salido... Me podría haber salido... En esa sala de coronas, tío. En la piedra, en el riñón. Y encima... En el génesis, tres oportunidades más, tío. Mid cleaver más dos ronos, certificado mortal. ¡No jodas! ¡Guau! Hombre, ya era hora, tío. ¡Oh! A ver qué es, tío. Realmente prefiero que sea cualquier cosa de sala de coronas. Tío, te juro que la pool de la sala ultra secreta es basura. Pero basura. Las veces para que... O sea, la cantidad de veces que te toca algo bueno, cuando llegas ahí, es muy baja. Te lo juro, ¿eh? Qué cosa más mala, cabrón. Y sí, sí. Te puede tocar lo que tú quieras, tío. Te puede tocar C-section. ¡Guau, increíble! Es una mierda. El biblio de alto de spin es la biblia. Ya, pero ¿para qué quiero yo la biblia? Es que encima, en la run de las activas... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Joder, tío! Ahora es un ítem. Vaya. Bueno, bueno, me lo puedo llevar hasta... Me lo puedo llevar hasta chest si es que sobrevivo, porque me están saliendo ítems de basura, la verdad. No pregunté de spin con el cuchillo. Joder. Tío, es... Es que esto es una vacilada. Y ahora de pronto todo... Todo son activos, tío. Todo. Joder, macho. ¡Qué vacilada! Hostia, qué fuerte, eh. Todos son activos, tío. Porque... Así no nos va a salir nada luego, cabrón. ¿Cuántos llevamos ya? Mínimo tres. Mínimo tres, tío. Muérase, porfa, tío. Vale. Sí, sí. Es como que el juego sabe que tengo Genesis y me quiere joder, tío. Es increíble. Cuando quieras. Cuando quieras. Vale. Nice. Vale, voy a romper, eh. Voy a romper. No, no. Todo, tío. Ya llevamos tres y... Y los que faltan. Y encima me está sacando, tío. Las píldoras de mamá y luego las cartas. O sea, estoy teniendo un montón de ítems que no me están ayudando en nada. ¿Sabes? Es como un proyecto muy a futuro. Vale, vámonos. ¿Qué toc 499? Nada, yo lo arreglé. No te preocupes. Mi rey. Arreglado el toc. Un momento. Lo hago. Hola, mi pana. Buena llave. Tenía 16 llaves. Me la he pelado un poco, la verdad. No puede haber aquí algo increíble. ¡Bum! ¡Uy, qué bien! Así no me tengo que pinchar, tío. Y le vamos a esto. Buenas moneditas. Vale, ya estoy más cómodo, la verdad. Ya estoy más cómodo. Ahora la cuestión es... ¿Cuál será el próximo activo que nos salga en la sala de coronas, gente? ¿Cuál será el próximo? Hagan sus apuestas. ¡Bum! Me entra ya, me la pela. Vale. Me la pela. Esto está bien. Está bien, está bien. Me ha gustado. Me ha gustado. No fue... A ver, me ha gustado. Está bastante bien. Me habría venido mejor en los primeros dos pisos. No en el tercero ya, pero bueno. No es un activo, ¿sabes? O sea, mis estándares ahora mismo... El nivel de mis estándares ahora mismo es... Si no es un activo, me sirve. ¿Sabes? ¿Puedo poner para cargarme las dos o ninguna? ¡Qué locos! Gaste una bomba. Todo llaves, ¿eh? ¡Uep! A ver... Nice. Bueno, bueno, comba. Ya tenemos que hacer una tier list de... ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué bueno! Pero esta sala es 3x1... ¡Ah, no! No me deja entrar ahí. No me deja entrar en el lado. ¡Ah, sí que me deja, sí! Voy a entrar ahora. O sea, ¿me deja entrar aquí? ¿Y luego me deja entrar en la ultra secreta? Esta llave roja es increíble. Dale, Daddy. Dale, Daddy. Tíralo para abajo. Tíralo para los pinchos, tío. Tíralo para los pinchos. Tíralo para los pinchos. ¡Cállate! ¡Toma! Pinchado. ¡Puerco! Esperaba más daño, la verdad. Con los pinchos, pero bueno. O sea, esa llave roja me ha permitido acceder a... La sala del desafío y encima... ¡Toma! Otro ayudante bueno. ¡Mierda! Tenemos dos ayudantes bastante top. Paso de eso. O sea, de locos esto, ¿eh? ¡Oh, qué bueno! Ah, bueno, no, sí. Ya hemos entrado. Digo, qué bueno. La tienda pronto. Pero no tan pronto, que ya hemos entrado en la sala de coronas. Dale, dale, dale. Vale. ¡Lo sabía! ¡Madre mía! El doble one box combo que tenemos aquí de ayudantes, ¿eh? Es increíble. Uy, restock y 50. ¡Buf! Estamos finos, ¿eh? Me estoy emocionando, gente. Pueden salir cosas, tú. Están aquí la ultra secreta. La super secreta, perdón. Luego vamos. Voy a acabar primero por aquí. Tío, el otro día... Que me salía el otro día lo de spawned of flesh. Y el restock. Y el caos. Que tuviese... Yo creo que pillé fácil 200 ítems. Y que aún así no me saliese... La piedra del riñón me tocó un poquito los cojones. O sea, fácil tenía 200 ítems encima. Increíble. No se muere ese, tío. ¿Qué le pasa? Era especial, ¿no? No se muere. Solo tendría que quedarme quieto, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, es que está tardando una barbaridad. En ataque, en moscas, coño. Le voy a bajar el sueldo a mis moscas, tú. Uf. Uf, qué horrible todo, tú. ¡Soul! ¡Espera! Uf, digo, que me he dejado el justice. No, no, no. Tengo miedo del sueldo a polio porque esa mosca explota, ¿sabes? La hija de perra. Ojalá Tanuki. Nada pasó. Tanuki es aburridísimo. Aburridísimo. Vale, yo creo que nos queda una tienda, como mínimo. Porque de otra va a salir el keeper. Lo huelo. Lo estoy oliendo ya. Así que vamos a pillar todo el dinero que podamos y gastarlo en una sola tienda. Temperance. Wow. De locos. Tía, la vida por la cara ha sido raro eso. No llega al nivel de... No llega al nivel de cuando nos salió C-section por la cara, pero está bien. A ver qué hay aquí. Uf. Más dinero, madre mía. Estamos montadísimos en el dólar, ¿eh? Eden el Crypto Bro le llamaban. Ahí está. Las bombas son increíbles, tío. Bueno, lo voy a usar. ¿Me da ítem aquí? ¿Puede ser? ¿En este piso? No. En fin. En fin. Oh, Dios mío, tío. Uh. Uh. Oh. Joder, muchas cosas buenas. Me llevaría la coronita, pero... Me viene bien para más ítems tener esto. Joder, no. ¿Cuántas monedas me faltaban? Dos. Bueno, igual me espero. No voy a comprar eso. Bueno, es que, claro, puede quedar otra... Puede quedar otra ronda o no. O sea, digo, queda otra tienda. O a lo mejor no. Bueno, voy a ir para otro lado, que creo que tienen que estar las... Las de coronas. Claro, eso es todo pool de ángel. Por eso no me interesa. O sea, igual prefiero guardar un poquito por si pueda pillar un par de ítems extra luego. Puede que sea la última, pero es que... Ese ítem de ángel no me sirve de nada. O sea, no me sirve sacar luego ítems de ángel con... Con estos, ¿sabes? ¿Cómo? Por monedas, tío. Luego sacaremos más, ya verás. Flojillo. Flojillo. No. Güeyza. Hostia, tengo un montón de monedas ahora, ¿eh? ¿Qué había en la tienda arriba? No, no voy a joderme la carta que tengo. Vale. Rezaremos un poquito por la siguiente tienda, ¿vale? Rezaremos, tío. Es lo que hay. Hostias, creía que era... ¡Oh, oh, oh, oh! Como odio las bombas esas, tío. Qué buena es, tío. Vale. Joder. Joder. Hay que rezar, ¿eh? Por tienda, tú. Hay que rezar por tienda, tío. Hijo de puta, me ha asaltado. No lo veía. Vale, bastante guay esto. Y aquí tenemos esto. Me lo voy a quedar. Tiro una bomba. Me cargo a este pana. Solo por más probabilidad de Ángel, que no tiene nada que ver. Joder, estaba bloqueadísimo, ¿eh? Lo otro no lo quiero. Me piro. Vale. Vamos bien, ¿no? ¿Qué tiempo vamos? Quiero ver mi tiempo. Ah, no llegamos. No llegamos, no llegamos. Por 30 segundos. Qué lástima. Por muy poco, realmente. Colgado, increíble. Increíble carta. Gracias. Daño a 6, ¿eh? Daño a 6, piso 6, gente. Nos cargamos a... A The Beast. Oh, Dios. Las moscas estas de justo. Te lo juro, ¿eh? Vale, voy a ver la última tienda por si las moscas... Pero vamos. Me cago en los saquitos, tío. ¡Vamos! Vale, ya está, gente. Ya está. Cero problemas, ¿veis? Cero problemas, chavales. Interesante. Oh, guía. Un bueno se ha ido antes, ¿eh? Oh, buenísimo, cabrón. Voy con las llaves, tú. Uf, ¿cómo dio esto? Tiendesita. Porfa. Bueno, no, claro. Tiene que ser buena. Vale. Tenemos cartas, pero el starter deck transforma todo en cartas, ¿no? Bueno, sí. Eso me sirve, la verdad. Me la pena un poco eso. Lo podemos hacer. Más lágrimas. Me las voy a llevar también. Eso ya no lo quiero. Todo cartas está bien. No me molesto. No, no transformaba. Joder, tío. Ya no tengo, ya no pongo más, tío. Voy a pillar el de la vida, porque el de la vida me puede, puede ser pool de coronas. No quiero vida roja, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. A ese sí me lo llevaría, ¿eh? Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal. No sé qué hace la célula madre esta. No ha estado mal, gente. Está fino. Y ahora... No me mola esto, ¿eh? Pero igual me quedo aquí. Son cinco, tú. Venga, tontos. Mierda. Pa, 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 pam. Pa, pam. Muere. Muere. Coño. Pulo de las llaves. Qué barbaridad. Eh... ¿Entro ya? A ver. ¿Entro ya o me espero por el otro lado? Vamos a ver qué hay en el otro lado, por si acaso. Aquí estamos intentando pillar el ítem que falta. Pa' variar. Si no, el miércoles lo vamos a tener que forzar con Tindercide. Es lo que hay ya. Que igual con Tindercide podemos forzarlo mejor incluso. Porque no hace falta el Death Certificate, ¿sabes? Quíteme la piedra en el riñón. ¿Sabes? Ese ítem que te sale normal y igual dices... Joder, pues no lo quiero. ¿Sabes? No, no lo voy a pillar porque vaya pereza. Pues ese. Vale. ¡Ay, Zek! ¡Dios! ¡Ah, qué pesado es este boss, tío! Te lo juro. Ese es el boss más pesado de la historia. Vale, vamos por chest. Obvio. Ese ítem, si no es con rock bottom, ya. Y aunque sea con rock bottom, jode un poco, ¿eh? Y esa mierda, cabrón. Joder. Joder. Aunque sea con rock bottom, jode un poco porque a mí lo de que te pare de pronto, tío, me molesta un montón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo de... Estás atacando y de pronto dices... Cuando no ves nada, tío... Porque si tienes rock bottom seguramente llegues a un punto en el que no veas nada de lo que estés haciendo. Y de pronto no ves nada y dices, lo ataco. ¿Qué está pasando? ¡Ah, la piedra de los cojones! ¿Sabes? ¿No va a ser más fácil reroleando grids? Pues no, la verdad. No creo. Porque eso es cuestión de suerte. No de facilidad. Bien. Al menos he entrado gratis. Oh, Dios. ¿Puede haber algo aquí? No. Vamos, muéranse, compas. De locos. ¡Uy! Me pasté de verga. ¡Uuuh! ¿Más corazones? Nada, paso. Paso totalmente. Ya, ese es como... Lo que pasa es que la última vez que me faltaba solo uno era de demonio. Entonces yo entendía que tenía que ir a salas de demonio y tal. Pero que me falta solo un ítem y sea de salas de coronas. Es que se siente tan que no puedes hacer nada. Oh, Dios mío, tío. Te piro. Gracias. O sea, el punto es que sean de coronas. Que es básicamente los que te salen en cualquier puto lugar. Dices, no puedo forzar nada. ¿Sabes? Porque con un ítem de demonio dices, pues forzo ítem de demonio. ¿De ángel? Pues forzo salas de ángel. Pero ahí... Dios, qué bueno. Buenas lágrimas. Mal daño. Buah, cabrón. Vale, vamos para allá. Voy a mirar primero aquí. Increíble. Guay. Ey, Inu, ¿qué tal? Claro, es tener suerte. Eso es lo que me está jodiendo de este último ítem, tío. Es lo que me está jodiendo. De todas formas, Genesis es muy buena forma de intentar forzarlo, la verdad. Lo que pasa es que necesito llegar a chest. ¿Con alergia? Uh, qué mal. Y no puedo ir por... No puedo ir por... ¿Cómo se llama este cabrón? Por hash. No puedo ir por hash. ¿Qué haces? Ey, Donete, pues aquí estamos intentando forzar el ítem que nos falta de este juego. Para tener todo. Nada, no puedo ir por hash. No puedo ir por hash. Bueno, buen ítem. Sí, toca... Tampoco tengo mucho... Bueno, cinco de suerte es mucha suerte realmente para ítems. Puede venir bien, ¿eh? Podemos sacar cositas de chest. Unos looky pennies yo no les diría que no, la verdad, también, ¿eh? Eh, juego. Si quieres, ¿eh? Solo si quieres. Unos looky pennies buenos. O sea, en chest, solo el... Solo el justice son un montón de ítems ya. Mierda. Perdí pacto, ¿no? De locos. O sea, ahora han decidido que se acabaron los corazones de alma, por lo visto. Está guay. O sea, excuse nos revienta. No podemos ir a por culo, por lo menos. Voy a entrar ahí, ya que estoy, ya que he perdido pacto. Me lo voy a echar, total. Es un corazón negro, ¿no? Bueno, salgo gratis de aquí. Ah, espera, que me podía llevar las dos cosas. Ay, estoy gilipollas. No había caído en eso, tío. No había caído que tenía... Que Yera contaba para lo de las dos cartas. Ay, me piro. Yo voy a morirme. Ay, que en el momento que está a punto de... A un hit, me tiro el genesis, ¿no? Pero, coño. Venga, me podía haber curado. Claro, es que creía que no me lo podía llevar. Entonces era en plan de... Pues me piro. Yo, 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 yo. Cuidado. Es pur... Grande, cabrón. Tío, esto está la polla de... De estos enemigos. Están en todas las salas. Podéis soltarme el puto brazo, tío. En todas las salas. Los bichos esos de mierda, tío. Que a mí me da igual. No me joden en plan de... Hostia, me van a matar. Me joden en plan... Tengo que esperar para matarlos, tío. Tío. ¿Me podría trocar... Vida? Tío, qué raro que yo pida esto. Pero, coño. Uf, lo he visto tarde. Casi, casi la lío. Me voy a llevar esto. A ver si consigo el pacto. Hostia, tengo como mucho daño, ¿no? 9,3 no es tanto como parece. Pero buenas lágrimas. ¿Cómo me ha dado eso, tío? Sacarlo lo hemos sacado. Hostia, si me hago un knock hits, puede ser increíble. Ah, bueno, no. Porque esto no me da doble. Esto no me da doble ahora. Nah, ya no me da doble. Me voy a llevar esto solo. No, ya no me da doble. Ya no me da doble. Si me fuese a dar dos ítems por cada cofre, ya te digo yo que sí. Pero como no lo hace, no tiene sentido. Aunque no sé cómo funcionaría con el Génesis. Pero da igual. No necesito dos ítems en Génesis. Lo único que necesito es... Un ítem. Uf, de verdad, ¿eh? Son inútiles. ¿Se puede tirar Damocles en Génesis? A ver, no la podríamos haber jugado, ¿eh? Pero después de toda la run, tío... Prefiero un poquito a los save, que tenemos cositas. Porque si recibía un hit, igual ya ni siquiera acabamos de... Si recibía un hit, igual ni siquiera acabamos de... De usar el Génesis, ¿sabes? Cuatro ítems a elegir entre seis. Hostias. Ya, con Glitcher Crown se habría acabado la tontería hace tiempo. Pero no me sale nunca Glitcher Crown. O muere la Switch. Da igual, si solo necesito opciones. O sea... Es solo pillar la roca del riñón. Si la pillo, puedo hasta cerrar el juego. Lo desinstalo, gente. ¡Ey, puerco! ¡Ajá! Eso quería. ¡Qué buenos ayudantes, tío! ¡Qué mamón! Bueno, me ha soltado eso. Vale, está bien. Solo te he quedado un ítem para el Death God. Sí. Para el Death God en Switch. Vale. El Diablo Inverso. Fuerza. Bueno, otro ítem. Esto puede salir en sala de coronas. ¡Hostia! Mamones, tío. No había visto esos, ¿eh? Ojo, aquí puede salir. No, esto. Bueno, eh... Joder, pues me lo he hecho en un hits, ¿eh? Me podría haber tirado el Damocles, tú. Me he echado el piso en un hits, tío. Pero seguro que si llego a tener... Por hablar, no. Si llego a tener el Damocles, no me lo habría hecho en un hits, tío. Estoy 100% seguro de eso. No te vayas, no te vayas. Buah, es que mira qué lento, va. ¡Uy, va! Casi me meto ahí en el chorro de luz, ¿eh? Buscando la muerte, gente. Vale. Vamos allá. Pequeño Geek's Carry, la verdad es que ha venido bien. Va, dos. Rata de los cojones, tío. Voy a dejarlo por si acaso. Voy a llevarme esto. Y dejo el otro por si acaso me encontrase algo, ¿vale? Estamos aquí como para... Como para ir muy de Chile. Fuerza inversa. Podemos matar a quien sea. Si se complica algún boss, si veo algún boss de esos asquerosos, tiraré la fuerza inversa y listo. Pillamos todo, no nos pillaremos todo. Pero no ahora mismo. Además, con cinco de suerte es que vamos finos, tío. Cinco de suerte y el Death's Options. Voy a empezar. Igual sí que pillo todo y ya me olvido, tío. No, es que si sale un error aquí es increíble. ¡Oh! Aquí. Tío, es que qué putísimo asco de enemigos, de verdad, ¿eh? Me estaba moviendo para el lado, ¿eh? Y se la ha pelado. ¿Con las bajas o qué? ¡Oh! A ver. ¡Oh! Si me llevo el corazón este, tío, empezaré con cuatro corazones en Genesis. O sea, guay. Grande, mi pana. Grande, gente. Nos cargamos a Mega Satan. ¡Mega Satan! Tócalo el ojo ese apuntase un poco, tío. Qué increíble. ¡No te acercas, puerco! ¡Que no te acerque a nadie! ¡Nadie! Dios, qué pesados, tío. Qué sala de... Qué sala de mierda, tú. ¡Joder! Qué bonita sala, ¿no? Me ha encantado. Me ha encantado. Espérate, que aquí vienen estos. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Nadie se acerca, tío! Qué buenos son los clavos, en verdad, ¿eh? No, pero está costando mucho que mueran, tío. ¡A la verga, tío! O sea, realmente, no meme, está costando mucho que la peña muera, tío. Fíjate. Fíjate, es una locura. ¡Oh, en todo, tú! ¡Joder! ¡Uf! Vale. Vale. Los ítems. A ver, son ítems. O sea, todo esto son triple elección luego en el Génesis, ¿sabes? Cada vez, cada ítem que sale, son tres ítems en Génesis. Excepto a esa putísima mierda. Excepto a eso. Y excepto a esto. Esto tampoco. D100 siempre es buena idea. El otro día vi una tier list que hizo el Alex el Capo. Y ponía, sin meme, D100 como de los mejores ítems del juego. Supongo que le habrá salvado muchas veces, pero a mí me ha jodido más que salvarme la mayoría de las veces, la verdad. Me cago en mi puta vida, tío. Guau, pero ¿qué es esto, tío? ¿Qué es eso? Estaba claro que me iban a golpear, tío. Hostia, qué barbaridad lo que ha salido, tío. Ah, claro, porque he pillado las bombas nuevas estas. Hostia. ¡Oh, Dios mío, la cagamos, tío! ¡Oh, qué barbaridad, tío! ¡Abel! Ganamos, tío. ¡Abel va a ser... El ítem que falta, chat. De stars y de stars, de loco. Abel va a ser luego la piedra del riñón, tío. ¿Qué hace la ruleta de la fortuna inversa? ¿Chat? ¿Alguien me dice? No lo sé. Bueno, yo voy a pillar esto ya porque al final se me va a olvidar. Por el momento es el que juegas a Splatoon. Es que vamos a jugar a Splatoon. ¡Joder! Minipins, majos. ¿Quién me ha dado? ¡Mierda, la moneda esa! ¡Ojo! Ultrasecreta. Genial, tío. Os juro que la pool de ultrasecreta es basura total, tío. Habría que hacer una cuenta de cuántas veces... A ver, es un ítem extra por la cara, ¿no? Pero habría que hacer cuenta de cuántas veces la pool de ultrasecreta es basura, tío. Un bloquillo hasta que yo... Tal cual, gente. Tío, es muy buen libro, pero sois unos putos cabrones. ¡Babybloom! ¿Obsesionados lo que dices? Es real, tío. ¿Obsesionados? Literal, nadie se ha enterado de que Splatoon ha sacado un DLC, tío. Solo los que seguimos a Nintendo y tal. Pero vamos. Ah, vale, la carta. Ojalá, youtubers obsesionados, tío, por el DLC del Splatoon, ¿sabes? Ojalá. Si sale ítem en una sala roja, ¿es ítem de supersecreta? No, no. Será como ítem de normal. ¡Dios! ¡Qué pisotón más poderoso! Del compa D, tío. A ver, a ver. ¡Me piro! ¡Me piro! Algunos pocos no esperaban roguelike. Joder, pues llevan diciendo que va a ser roguelike desde los primeros anuncios, tío. Bueno, a ver. No son dos ítems que quisiese juntar, además, por el mundo monstruo y lo de Eva. Pero bueno. Dios, qué lento va, cabrón. ¿Más? Bueno, pues ya estaríamos, gente. Ya estaríamos. ¿Damocles? Ok, gente, cuidado. Oje, qué velocidad más lenta, cabrón. O sea, ¿puedo elegir entre todos estos? ¿Qué cojo? No, esto se está buggeando. No quiero perder la roca en el riñón, tío. ¿Qué está pasando? A ver, vuelve a mí. ¿Qué está pasando? Esto va mal. Dios santo, ¿qué pasa? Esto va mal. No, Damocles fue un error. Damocles fue un error. ¿Qué está pasando? Dios mío, no. Demasiados activos, tío. Que es toda esta puta mierda. ¿Qué acaba de pasar? ¡Ha sido increíble! Oh, Dios mío. Quiero una captura de esto, tío. Un segundo. Espera, que me los pude llevar todos. ¡Ay, ay, ay! Doble 20-20, tío. No veo nada, tío. No veo nada. Demasiados activos, tío. Estoy atascado. Estoy atascado. Espera. Voy a salir y voy a entrar. ¡Esto es una forma de arreglarlo! ¡Esto es una forma de arreglarlo! Tengo que salir y entrar, tío. ¡Ay, Dios! Tío, pero que hay siete ítems ahí stackeados, ¿eh? ¡Oh, Dios! Ese era ítem real. Voy a pillar hasta el Tiny Planet este. Voy a intentar limpiar todo lo que pueda, ¿vale? Oh, no. Es otro ítem eso, tío. ¡Ah, Dios! Es que no veo. Es que no veo. Me voy a perder el ítem que necesito por esto, tío. Es que no veo, tío. No hay nada que pueda haber. ¿Lo puedo llevar ítems aquí o qué? Vale, ahora que están esparcidos, ¿puedo salir y abrir? No, esa no es la piedra del riñón. Si fui a... Estos son ítem extra, tío. ¿No disparo? Ah, vale. No disparo porque lo que hago es esto. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es eso? Disparo. Coge el que falta, cabrón. Vale, pillé el que faltaba. A ver aquí qué hacemos, tío. Tío, no paro de pillar activos. ¿Puedo dormir? ¿Hace algo? No. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Es que no puedo. Son demasiados activos, tío. Edmund, mamonazo. ¿Qué es esta mierda? Edmund, tío. No, cabrón. Dijiste que explotaba la Switch. No que se glitcheaban los ítems y ya no podría pillarlos. Son cosas muy distintas. Tío, es que solo hay activos. Vale, aquí hay cosas. Todos son putos activos, tío. Oh, Dios. Ya no veo ni dónde están saliendo los ítems, tío. Sí, 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 salió, ¿no? Mira, Guppy entero. ¡Mierda! No entero. Oh, oh, por favor. Cabrón. Empieza a quitarme ítems, tío. Empieza a quitarme ítems, por favor. Vale, se han quitado algunos seguro, eh. Sobre todo un montón. Uy, me ha salvado el de seis eterno, tío. No veo nada. ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno. Mucho mejor, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Qué locura. Qué locura. Despeje, tío. Vale. Estos son los ítems extra, ¿vale? Los que están aquí. Vale, es pillado. Falta uno. Practosis. Practosis. Ah, no, mira, también faltaba ese. ¡Vale! Ya está, ¿no? Porque sigue girándose y ahí no hay más. Vale. Siguiente aglomeración. Mira lo que había ahí abajo, tío. ¿Por qué? Si estaba lo otro, tío. Es que creo que el glitch ese es visual, tío. Realmente no están los ítems así. ¡Vamos! Uno más. ¡Vamos! Vale, ahí están los dos dados. Quiero el mío. No, el mío. No, el mío. Vale, puedo llevarme esto, ¿no? Bien. Bien. Seguimos, seguimos. Tío, ojalá de algún item que me recargue la batería, te lo juro, ¿eh? No estamos muy rotos, realmente. No estamos muy rotos. La piedra no quiere salir. Ya ves. Vale, y ahí queda algún ítem montado. Vamos a probar aquí, entonces. ¡Nice! Vale, aquí ya empiezan a duplicarse de nuevo. ¿Cuáles son los extra, tío? Los extra son este. Vale. Supongo que este. ¡No! Ninguno es extra, tío. Sigue sin abrir piedra en el riñón aquí, ¿verdad? Ahí hay un ítem aún. Dios mío, qué descontrol, cabrón. Vale, vale. Poco a poco. Entonces hay un montón aquí. Otro montón aquí. Y otro montón aquí, ¿no? Vale. Con tres activas ya, tío. Es que el problema son las putas activas, Edmund. Espírala el Hushi. ¡Que espírala el puto Hushi, tío! No quiere, ¿no? No quiere. No hay Hushi, ok. No, y aquí tampoco. Vale, entonces... Yo qué sé, tío. Vale. ¡No, tío! Oh, ya se está descontrolando otra vez, tío. Sigue sin abrir piedra en el riñón, ¿no? Es que todo esto es un ítem extra, tío. Vuelve a por... ¡Vuelve a darme el de seis! ¡Dame el puto de seis! Gracias. Vale, a ver qué tenemos aquí. A ver si puedo pillar esta esta vez. No puedo, tío. No puedo. No, no, y es que encima no sale, tío. Oh, mierda. Ponte el sinton del frijol para no perderlo. Realmente... No sé, puedo ponerlo, pero realmente... Lo que me gustaría es poder recargarlo, tío. Battery baby. ¿Qué cojones? ¿Por qué ha puesto una bomba? Vale. Es muy loco este de aquí, ¿eh? Oh, Jushi. ¡Vamos! Vale, quité todos los ítems. Ahora sí, ¿eh? Solo falta el de aquí. ¡Lo pillé también! ¡Dios mío, gente! Estamos putísima madre aquí, ¿eh? Vale. Todas estas... Esta no es, tío. Este era extra, coño. Todo el rato lo ha sido. Porque tengo otro... Porque sale otro, tío. Porque se están repitiendo los ítems. No entiendo. Aquí que ha salido. Otro activo. Me cago en mi vida, tío. Tío, para si estoy, hijo de puta. Gracias. Vale. No hay nada realmente, ¿no? O sea, no hay nada. ¡Hala! ¡Mitem! Recarga, porfa. Recarga. No me recargas, tío. ¡Eh! ¡Piedra en el riñón! ¡Vamos! ¡El plan funcionó, tío! ¡Let's go! ¡Let's go! Solo falta un ítem, tío. Mira, voy a estar pillando aquí Genesis normal, ¿vale? Y ya veremos luego qué hacemos. Se están acumulando una variedad de ítems ahí. Cuando lo toquemos, vamos a flipar. Vale, vale, vale. Espérate. No me quito vida. No me puedo quitar vida yo solo. ¡Mierda! Soy anti-explosiones, cabrón. Soy anti-explosiones, tío. ¡Mierda! Al menos podré quitar un ítem extra. Tío, la cantidad de ítems que haya... ¡Oh! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! Menos mal que me he traído ya la piedra en el riñón. Me cago en mi vida. No estamos... O sea, no creas que explotan las uiches. Vale, sí explotó un poco. ¿De dónde está disparando? Buah, no puedo luchar, ¿eh? Gente, no puedo luchar. Vamos a acabar la run por lo menos, ¿no? ¡Ay, sí que puedo! ¡Gente! ¡Ay, no sirve! Sí sirve, ¿no? ¡Ah, let's go! Pulsé sin querer, lo juro. Ah, claro, disparo automático. He dejado de disparar hace rato, ¿vale? ¡Estáos! ¡Deja de disparar, deja de disparar! ¡No para de disparar! Se ha quedado atascado, va a explotar. Estoy intentando dejar de disparar, pero no quiere. ¡Para, vale, paro de disparar, para de disparar! El verdadero enemigo es la potencia de la Switch. Mira, es mal que hemos sacado la maldita piedra del rey. Yo no sé si disparo un tiro y paro de disparar instantáneo. Mira, gente, el truco es algo. Porque si no, se vuelve loquísimo esto, tío. A ver, me hagasatán, escúchame. Ya me has calentado. ¡Stop, stop! ¡Era broma, era broma! ¡Me hagasatán, me va a citar! ¡Wait! ¡Wait! ¡Si peta, se jode! Aguanta, ¿no? Voy a salir. Voy a salir. Si peta, se jode. Si crashea la Switch y no he salido como paraguardado, empieza desde el inicio del piso. Y la liamos. Aquí lo dejo. Aquí se acabó la run. ¡Satan ha muerto! ¡Satan ha muerto, chat! ¿Vale? Ya tenemos todo listo para el día del extensible. No matar a Baby Plum y conseguir todo, tío. ¿Verdad? No me falta nada aquí. Nada acá. Nada acá. Ahí está la puta piedra. Ahí está eso. Y ahí está. Baby Plum es el único, tío. ¡Hostia, tío! ¡Qué locura, eh! ¡Ay! ¡Qué locura, tío! Ha estado guapísimo, eh. Me he reído muchísimo, tío. Me he reído muchísimo. Ya está, gente. No más Isaac hasta el sábado. El bestiario ya está así. Porque el bestiario es un logro. Solo falta lo de Baby Plum, tío. ¡Qué guapo! Que va a ser épico, eh, conseguir el Death God por Baby Plum. Va a ser muy épico.